¡Venga, una cada esquinita ahí! ¡Nueve, ocho, siete pa' aquí, mamá! ¡Cien, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡apunto! ¡Gana! ¡Puerto Rico! ¡Hoy, Día de Reyes, pasándola espectacular! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz 2020! 20 vamos ahora en este momento con el peso exacto por aquí buenas noches mi amiga aida buenas noches de qué pueblo tú eres mi amor de toarta de toarta tú eres la que siempre me trae las donitas y los quesitos y te traigo otra cosita y me trajiste algo hay gracias gracias aida muchas gracias y por aquí tengo a leida leida buenas noches buenas noches cómo estás bien tú de qué por lo vienes de juncos mira chicas atención esto es el peso exacto ustedes tienen una manzana la que ustedes quieran coger usted la pone ahí la pica por el mismo medio y si luego usted la pique es exactamente los dos lados el mismo peso se van a llevar 200 billetes vamos a comenzar contigo aida aida coge la que tú quieras mi amor el peso exacto tienes que picar la que piense lo mismo lo mismo vamos a ver con cuidadito una nena que está ahora un cuchillo aquí quien es que fue en kit y aquí cuidado y ella está nervioso hay está el peso exacto porque mi amor pesadas en la cultura dos manitas qué como tú la vela ve bien una pesa más que la otra le puede dar un ñac y si tú quieres si no ahí está ok de acá lo veo que está agria ella hizo bueno primer peso exacto la primer pedazo de la manzana el primer pedazo de la manzana pesa 54 eso es un poquito más para atrás porque la pesa es bien sensitiva 54 muy bien si este lado pesa 54 gramos te vas a llevar 200 dólares le diste un ñaque ahí 54 gramos a la una sentiste temblor no no yo tampoco la pena no no gracias a dios no lo sentimos y esperamos no sentir nunca más no 54 gramos en 3 2 1 47 devuelve ñaqui ahí te lo tragaste yo te iba a dar la oportunidad que pusieras ñaqui pero te lo tragaste gracias mi amor tú perdiste más te lo tragaste no te lo hubieras tragado dale va tú ok mi amor el peso exacto coge la que tú quieras ahí está bien la procedencia no te lo tragues el peso exacto para mí que te fuiste no pueden morder coge otra manzana ok mi amor esa es la última oportunidad está bien tómate tu tiempo sin prisa ahí si los dos lados pesan lo mismo te vas a llevar 200 dólares mira feliz sígueme acá mira Kitty no chaves más te está gritando que tiene un cuchillo en la mano ok está gritando ahí ok ahora sí mi amor dale ok pésalo mi amor aquel pesa más quieres que le dé un ñaqui por ti sí un ñaqui chiquito o ñaqui grande y me lo trago o no me lo trago no te lo traigo si acaso ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? chica te va a ver no pero pésalo pésame ¿cómo lo ves? un poquito un poquito más mira acá entre nosotros está agria como el diantre está agria un poquito ahí ahí no me lo traigo si acaso ok ¿está bien? ok primer primer pedazo pesa 45 si este pesa 45 te vas a llevar 200 dólares 45 a la 1 45 a la 2 45 a las 3 se lo llevó se lo llevó se lo llevó 200 dólares se lo llevó primera vez que sacaron le llevó señores y señores en el peso exacto se lo llevó la PC segunda vez eran 45 ¿te acordás que tuvimos una reunión 2020 las reglas los juegos? se llevó 200 dólares se lo llevó felicidades mi amor muchas felicidades anda pero estaba bien agria y ahora me voy con los niños hoy celebrando el día de reyes dímelo oye espérate ave maría vamos a jugar con los carritos dímelo a Yedi son 200 dólares en juego aquí en Puerto Rico gana bueno mi amigo ¿cómo está usted? bien ¿cuántos años tú tienes? 14 14 ¿y los reyes magos vinieron? o regular o vino santa y hoy los reyes no no vinieron no vinieron los reyes no anda cógete un carrito mira ¿de dónde tú eres? Bayamón Bayamón ¿con quién anda por ahí va? con mi familia con tu familia bueno si tú logras que el carrito lo echa para atrás y suéltalo y caiga en lo verde vamos a usar el otro porque este carrito lo usó un rey mago y lo dañó ok vamos a usar el otro vamos a leer este ok si tú logras que el carrito vaya solito por ahí por ahí por ahí y llegue hasta el área verde caiga las cuatro gomitas se va a llevar doscientos dólares en efectivo Jesús ¿estás listo? vamos allá tres dos uno y a rayos vos pérdida Jesús quédate por ahí quédate por ahí bebé ok voy con el próximo y Samari ¿cómo estás? bien ¿cuántos años tú tienes? doce ¿y los reyes mago vinieron hoy o no? sí ¿qué te trajeron bebé? esta camisa esa camisa mira que linda pues nítido vamos allá Samari tienes que lograr que el carrito caiga las cuatro ruedas en lo verde ¿está bien mi amor? ok tres dos uno dale un poquito más dale un poquito más ahí dale un poquito ahí va ahí va vamos bien vamos bien vamos bien ahorita diantre sudeli lo dañaste diantre sudeli lo dejaste caer ok venga para acá Héctor venga para acá Héctor ¿cómo estás? bien ¿tú eres de qué pueblo? de Junco de Junco Héctor ¿te trajo algo los reyes magos o no? ¿qué te trajeron por ahí? alguien ¿te trajo una cosita? ok Héctor vamos para allá ahí va ahí va ahí va ahí va venga para acá Maniel ¿y cuántos años tú tienes? diez diez ¿y los reyes magos te trajeron algo o no? sí ¿qué te trajeron? chavitos muy bien ese es bueno pues mira mi amor dale Aniel si logras que el carrito caiga en el área verde te voy a dar 200 dólares ¿está bien mi amor? dale tres dos uno mis amigos vengan para acá los cuatro vengan para acá productor es que nadie vengan para acá muchachos ven para acá Isamari ven para acá mira ven acá Héctor Jesús Jesús Isamari Marieli este tú tienes el productor tú tienes un el teléfono tuyo ahí cuánto si tú divides 200 dólares entre cuatro cuánto es entre cuatro son 50 pesitos para cada uno si son cuatro serían 50 para cada uno le vamos a dar 50 dólares a cada uno eso para que vayan y compren un regalito de Reyes muchachos felicidades chocas ahí Isamari felicidades Jesús para que te compres el regalito está bien Héctor felicidades 50 50 y 50 felicidad de Reyes vamos una pausa venimos rápido y este Puerto Rico gana gana ay ay por Cristo chocas